Y no sé por qué tenemos nosotros que ayudar a hacer la venganza de Don Mendo para la televisión, que será un desastre. Un desastre. Una maravilla es lo que va a ser. ¿Hay alguna que esté más buena que yo? No tenemos que hacer 55 días en Pekín, no. Tenemos que hacer la venganza de Don Mendo. Antes de empezar, te la meten. Después de terminar, te la meten. En este pueblo se nota mucho la crisis. Sí, hay hambre. Unos pasitos de bailarina, un poco de miseria. Bailarina puta, cobrando. Y mucha mala leche. Esto es una cosa cultural. Si no paga que leen por el culo. Que están todos desquiciados. Y no sé. El levantamiento del miembro. El pene, ¿no? Que hacer la venganza de Don Mendo es un lío. Es un primo, mazalera, caballero. Esto es una mierda. Pero que yo sería incapaz de engañarte, ¿no? Adiós. Y yo con el corazón nunca te engañas. Ya, pero ¿qué otra parte del cuerpo? Jodido, botanero. Tú te has fijado en paquetón que tienes. Una barbaridad. ¿Me perdonáis? Perdonado. ¿Le meto? No. La risa es el mejor medicamento contra la crisis. Y que mudo, manco y ciego en esta torre quedaseis para siempre prisionero. Coño. Pero que eso no está en la obra. Tú tienes una cosita que me gusta a mí. Tú tienes una cosita que me gusta a mí. ¿Por qué? Tú tienes esa cosita que me gusta a mí. ¿Te la guardas? ¿A dónde? ¿Esa cosita que me gusta a mí. ¿Dónde la escondes? ¡A dónde! Esa cosita que me gusta a mí. ¡Vamos ya, San Preñaguama! Y una cosita que me gusta a mí. Somos el pueblo con el mayor índice de alcohólicos de toda la comunidad europea. ¿Tú sabes que me estás dormiendo y dormiendo? ¡Ay, ma tú a me da! ¡Date quieto, coño! Pues vea, a mí me ha hecho una prueba. Lave el teto, te han hecho una prueba. Lave el teto.